Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, seguimos adelante. Un nuevo vídeo y un nuevo código de avería. Hablaremos de la caldera Baiyang Ecotec Pro. Muy buena caldera, a mí me encanta. ¿Y de qué código? Del F22. ¿Qué nos está pasando? Bueno, pues estamos teniendo sobrecalentamiento. ¿Por qué puede ser? Bueno, recordamos, una bolsa de aire. De verdad que nos pueden dar dolores de cabeza las bolsas de aire. Un buen purgado y solucionado el problema. La bomba, puede ser que no esté actuando. La misma placa electrónica no nos manda señal a la bomba circuladora. O la misma bomba circuladora sí que está funcionando, pero la velocidad que tiene es muy baja. Recordamos que hay bombas, sea Salson, sea Gruffon, sea Willow, que puede tener regulación de velocidad, con una velocidad, dos velocidades, tres velocidades. Si la velocidad de la bomba es muy baja, no nos va a evacuar el calor del cuerpo de caldera. Entonces tendríamos que subirla de velocidad. Pero vamos, lo más probable es que nos esté sucediendo, que tengamos una bolsa de aire, también el purgador que no nos esté actuando bien, o insuficiente caudal de agua. Tal vez en ACS no nos está entrando suficiente cantidad de agua fría y tenemos un caudal muy pequeño, nos está saliendo un caudal pequeñito en el grifo de ACS. Bueno, todo esto es bueno que lo comprobemos. ¿Vale, amigos? F22 sobre calentamiento. Chao. Chao.